Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo día de sufrimiento en este caso peleándonos con el relicario vamos a volver a intentar conseguir artefactos del set de orquesta decentes para mejorar el daño especialmente buscamos reloj y casco que es lo que tengo más justito a ver, que puede salir mal, empezamos vale, pues ya estamos aquí, como digo, orquesta de errante, especialmente buscamos reloj reloj y casco, aunque se sale un calip, tampoco me voy a quejar y como siempre, de 30 en 30, voy a ir mirando de 30 en 30, no sé si me dará para hacer 3 2 o 3 veces como venimos y que lo haremos a ver, cascos, los cascos de este set que son lo peor o sea, mira que medianas a ir cascos de este set que se abre pero, pero todos de de defensa, de vida bueno, daño físico, nada vida, pasando relojes de vida, de vida, defensa, maestreo, 24 a ver, flores, al final tengo 7 millones al igual que plumas así que, vamos con los 10 primeros cascos y relojes, por favor bueno, reloj brilla por su ausencia pero 5 cascos 3 calices, no me voy a quejar no me voy a quejar a ver, de esto sí empezamos con defensa bono daño crío, ojo bono daño crío con maestría y daño este me lo guardo bueno, daño geo defensa, vida y ataque pazonglish tiene vida este me lo guardaré para mirar la cuarta pero vamos, esto es muy difícil de bono daño crío tengo más esperanza esto, nada empezamos con los cascos de ataque con daño de probabilidad no me gustan los cascos de ataque de vida me gustan menos de vida me siguen gustando menos de defensa por 3 cuartas partes y de vida estupendo estupendísimo 5 cascos ni uno ni de daño ni de probabilidad genial defensa, defensa y probabilidad nada de momento cáliz bono daño crío a ver si me acuerdo lo subo vamos con la segunda tirada de hecho mira ni las pienso mirar si alguno dice oh has puesto una que estaba bien he farmeado tanto he sacado tantas flores y plumas de zinabrio que os puedo asegurar que tengo como 10 de cada bloqueadas que son mejores que cualquiera de estas y evidentemente 10 no necesito así que puedo todo esto quemarlo por mucho que haya alguna que esté bien no me preocupa porque digo tengo bloqueadas como 10 y 10 que tienen muy buenas muchas mejores subestacks vale venga segunda tirada tío dame una ronda de relojes venga más de una de cascos bueno 3-1 vale cáliz de vida pasando aquí flores y plumas lo mismo tendrían que ser perfectas para que ataque y daño y todo y eso no me la voy a guardar porque es que también tengo tantísimas que flores y plumas tengo como 40 de cada con prácticamente rozando a la perfección probabilidad de daño bueno esta me la guardo porque eso ya es igual en cuanto digo que no voy a guardar algo voy y lo guardo daño y recarga ¿no? venga relojes ataque muy bien me gusta lo que ya no me gusta tanto es que venga con ataque plano vida plana defensa plana tío últimamente no sé qué pasa que todo lo que me sale con con la esta principal que busco las superstars son todas planas tío defensa y vida genial vale pues vamos con la última de verdad tío o sea yo eh lo mismo esto exactamente igual que es lo que he dicho con las flores ya que estoy voy a buscar pues mira el reloj las flores los cascos que acabo de sacar venga plumas 7 millones 30 ya he puesto de más ya se me ha ido la cabeza vale 30 ahora sí última por favor uno tío un reloj con un casco decente ya hemos empezado bien con 5 cascos ya hemos ido bajando y ya la última es lo que por desgracia me suele pasar de 10 7 7 flores y plumas tío esto por eso os digo siempre que tengo tantas buenas cuando no tengo ni relojes ni cascos ni nada siempre tengo flores y plumas buenas me preguntáis ¿por qué siempre tienes flores y plumas buenas? ¿por qué me pasa esto? tengo que farmear mil veces el mismo set para que al final sacar un set decente y al final con estos porcentajes que me salen pues por narices flores y plumas sí que me salen buenas defensa ataque recarga ataque y probabilidad mira recarga y probabilidad es que no está mal o sea tiene probabilidad y tiene ataque tiene la recarga y probabilidad y todo eso es que paso porque es que ya digo tengo un montón ahora 3 ataque recarga y daño 3 de 3 vale pues esta sí recarga probabilidad y ataque otra vez 3 de 3 pues venga esta también me la guardo esta no reloj de maestría y de vida pues nada buscábamos relojes y caliz relojes y cascos y lo único un caliz un caliz que ahora en cuanto suba vamos a ver vamos a ver que sucede a ver caliz del set de orquesta de bueno daño creo tenía daño crítico pintado bien aquí viene don poli a estropearlo a ver uno que ponga nuevo y este bloqueado el geo no bueno mira de hecho el geo si que voy a mirarle lo voy a subir al 4 si no me he dado daño o probabilidad paso solo con vida pasándome lo cargo si me da daño o probabilidad pues me lo guardaré y ya está pero si no así aprovecho ya para cuando tenga que subir cosas lo tengo descartado ataque geo vida y ataque no no lo quiero paso es que hasta que me salen un montón vale bueno daño creo con daño y con maestría ahora si ataque porcentual o probabilidad crítico brutal recarga también muy bien solo te pido no me des defensa no me des vida porcentual vamos para allá es que lo sabía es que nunca puedo acabar contento voy a subirla yo que sé al menos un par más al 12 al 12 y si no cae al menos un al año pues ya va a volar alto tío es que de verdad vida perfecto o sea le voy a subir otra o sea ahora me dará daño venga nos tratamos polio ahora me dará daño si me da vida o me da defensa incluso maestría ya la descarto ya fuera pues para que siga subiendo y me tenga que rayar y se acaba estropeando al final ahora probablemente me dé daño para obligarme a subirla al 16 a ver que os he dicho polinostradamus para obligarme eso si con un roll tampoco te creas que muy payado 6 con 2 para obligarme a subirla al 16 y ahora una de 2 o me vuelve a dar lo que pasa es que si me vuelve a dar daño ya podría hasta quedar decente o me da daño con un roll super bajo rollo 5 con 4 o una cosa así para subirla al 20 entonces me da defensa o vida o directamente ya me da defensa o vida y fuera defensa a tu casa pues nada es que lo sabía de hecho es que lo voy a lo voy a hasta desbloquear para quemarlo o sea ya ya han logrado que me vuelva a cabrear tío yo no sé por qué bueno daño crío anda que te den vamos a ver que caliz lleva antes de hablar mucho vamos a ver que caliz lleva gani vale rompo set bueno descartado o sea 11 con 7 de daño 11 con 7 de ataque algo de recarga y casi 10 de probabilidad no va a mejorar esto ni de broma pero ni de broma así que ala a tu casa pues nada otro día desastroso nuevamente no gano a los dominios no gano contra el relicario algún día pues el juego se equivocará y me dará algo decente en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente uso de esta próxima adiós y y y y y Gracias por ver el video.